Hola, ¿cómo están familia de Irizum México? Me da mucho gusto presentarles una noticia. Estamos en el Acuario del Bajío. Y traemos tres seribebés para que puedan ustedes conocerlos, interactuarlos y también aprender de ellos. Son tres hermosas niñas, una sal y pimienta, canela y pinto. Les interesaría ver y además nos comentaron que nos van a dar un recorrido por todo el acuario. Vamos a conocer más de 300 especies, así que acompáñenos. Bien chicos, aquí vamos a ingresar a la primera sala del recorrido. Esta sala se llama barco hundido. Aquí enfrente vamos a contar con lo que es el estanque principal, llamado oceanario. Y aquí conoceremos varias especies. Como por ejemplo tenemos a los primos de Dori. Estos se llaman cirujano pimienta. Y los vamos a identificar por su colita de color amarilla y trompuditas que están aquí enfrente. Tenemos al falso ídolo moro. Este pececito se parece al que apodó Nemo como tiburón sin. Más únicamente se parece. De ahí viene el nombre de falso ídolo moro. Es aquel que está entre las algas. Rayadito blanco con negro. Tiburón sin, tiburón sin. Conoceremos al tiburón limón. Ese que está nadando en la parte de aquí de abajo del barco. Tenemos también al tiburón puntas blancas. Que es el que está descansando de este lado. Al igual que conoceremos dos rayas del tipo loderas. Son las que están aquí luego luego al ingresar. Igual si gustan acercarse un poquito más. Contaremos con los jureles toros. Estos se parecen al atún, pero no son atunes. Son los grandecitos con su aleta en forma de V. También aquellos que tienen como un lunarcito en su lomo. Son pargos de la familia del huachinango. Y conoceremos al mero goliad. Aquel pez que está más grande de todos que está en el fondo pasando. Es una ballena que mataron y se la comieron. No, es una simulación de una ballena bebé. Ahí se ven todas las huesas. Perfecto, grandioso amigos. Sigamos. Bien. La siguiente sala se llama calamar gigante. Por las representaciones que tenemos colgadas del techo. Por ejemplo aquí tenemos la representación del tiburón maco. El pez más veloz de toda la vida marina. Ya que alcanza los 124 kilómetros en su nado. Súper. ¿Y un barco como puede ganarle? Podría. Yo creo que sí, yo creo que sí. Aquí en la parte de arriba tenemos a un arbal. Este animalito fue el que originó el mito del unicornio. Por el colmillo que llegan a tener. Que lo confunden con un cuerno. Y este le sirve como dimorfismo sexual. Ya que el que genera ese colmillo largo. Es únicamente los machos. Las hembras no lo generan. Súper. Estos viven en las zonas árticas. Y por eso generan este colmillo. Para romper el hielo. Y abrir paso para toda la manada. Revolución. Súper sabia. Y bueno de este lado tenemos un pececito muy famoso. Que son los pez payasos. O conocidos como Nemo. Aquí vamos a tener lo que son dos variaciones de pez payaso. Que es el pez payaso Ocelaris. Que fue el que conocimos por Buscando Nemo. Y tenemos el Ocelaris Black. Que es el negrito que anda por ahí. Dato curioso. A estos pececitos se les conoce como pececitos de diseñador. Ya que si se llega a reproducir un Ocelaris Black con un Ocelaris. El resultado de esta reproducción va a dar una coloración totalmente diferente. Por aquí vamos a poder observar algunos cambios de coloración que se tienen. Como por ejemplo. Déjenme ver donde. Miren aquí está uno. Bueno ya se fue para atrás. Donde las líneas no se completan en su totalidad. Igual más adelantito vamos a ver más variaciones de los colores. ¿El imorfismo sexual en estos es posible? Sí. De todo el cardumen que tenemos aquí. El pez más grande es la hembra. Solamente con el tamaño. Ese es un dato muy importante. ¿Por qué pudieran convertirse a machos y hembras? Exactamente. Esto se le llama como hemafragetismo secuencial. Es cuando cambian de sexo. Ahorita por ejemplo el más grande es la hembra. El segundo más grande es el macho dominante. Y los demás son puros machos. Cuando se muere la hembra. El macho dominante se convierte en la hembra. Y el tercero más grande se convierte en el macho dominante. ¿Quién sabía eso? Déjenlo en los comentarios. De este lado en el centro tenemos un pez morena. Este entra en la clasificación de pez por el tipo de escama que tiene. Pero a simple vista se parece a una anguila o una serpiente marina. Son nocturnos. Y por la mayoría del tiempo se la van a pasar escondidos en zonas rocosas. Únicamente salen para cazar. Y bueno, ellos tienen una carga bacteriana en su boca. Una mordedura de ellos podría provocar algunas infecciones. Algunas especies. Otras especies se cargan más a lo que es la toxicidad. Entonces va a variar dependiendo del tipo de morena. Esta que podemos observar es una morena leopardo. Puede alcanzar los 3 metros de largo. Actualmente esta mide 1 metro 20. Y dato curioso. Todas las morenas cuentan con dos pares de bocas. Uno con el cual pueden atrapar a su presa. Y el otro lo sacan desde la tráquea para poder comer. ¡Wow! Básicamente si ve a una morena huya. No se le acerquen. Y de este lado tenemos a las damicelas. Todos los peces que están aquí son damicelas. Cabe mencionar que la damicela azul con la amarilla la confunden mucho con Dory. Pero no lo es. Justamente te iba a decir eso. Exactamente. Dory es un cirujano paleta azul. Por eso es que al cirujano pimienta se les dice que es su primo. Que fue el que vimos allá atrás. Estas las damicelas son de la familia del pez payaso. O sea son primos de Nemo. Y aquí vamos a tener varias coloraciones como la damicela dominó. La que tiene sus puntitos. Y la tres y cuatro bandas que por ahí anda rayadita. Inclusive esa se parece más a Nemo. Sí. Dato curioso. Bueno. Todavía no está comprobado científicamente. Pero se cree que ellos también son inmunes al veneno de las anémonas. Como el pez payaso. Anémonas anónimas. Todos lo sabemos. Igual. Cuenten todos los datos curiosos. Porque quien lo logre adivinar. Vamos a darle un descuento muy especial. Este video va a estar lleno de datos curiosos. Viene pasando Marta. Marta es la raya café de espina que viene bajando en este momento. Hola Marta. ¿Conocieron al cazador de cocodrilos? ¿En persona no? Pero en películas sí. Bueno. Se generó un mito de que las rayas son venenosas después de la muerte de este cazador. Debido a que lo que lo mató fue una raya café de espina. No fue una mantarraya. Acabe mencionar. Dicen que, bueno, como les dije. Dicen que son venenosas pero no lo son. Ellos tienen una carga bacteriana en su aguijón que generan. Esto porque son animalitos carroñeros. Lo que mató al cazador de cocodrilos fue la mala suerte de donde le dio el arponazo. Ya que le atravesó el corazón. Básicamente por infección al corazón. Exactamente. De hecho fue en el momento que atravesó el corazón. Ahí quedó. En ese momento. Si le hubiera dado en alguna otra extremidad. Hubiera salido bien librado con alguna infección. Pero hubiera salido bien. Un saludo hasta donde se encuentra este piruín. Bien. En la parte de abajo descansando tenemos a los tiburones gata. Estos son totalmente inofensivos. Son tiburones carroñeros. Y bueno, los vamos a poder ver durante el transcurso. Ya que tenemos seis ejemplares de este tiburón. Wow. Vamos a verlos. La siguiente sala se llama laberinto de espejos. Como por obvias razones podrán observar. En esta primer pecera vamos a conocer más primos de Dory. Tenemos al cirujano de velo. Que es el cafecito rayadito. Al cirujano mimic. Que es el naranjita. Tenemos al fox face. O cara de zorro. Este negrito con la trompita rayadita. ¿Vieron la película de Oscar el espantatiburón? Sí. Ok. Oscar es un labrido cabeza azul. Y justamente aquí lo tenemos. Es el larguito. Vaya la redundancia con su cabecita de color azul. Saludina Oscar. Tenemos al pez ballesta Picasso. Que es el blanquito que se ve en el fondo. Y otra variedad del pez payaso. Que es el pez payaso tomato. Que son esos que tienen nada más una franjita de color blanca. Muy parecidos a mí. Un poquito. Su primer brillo. Ese es Oscar, ¿verdad? Exacto. Aquí tenemos lo que viene siendo al ángel passer. Que es este que tiene como líneas azules. Al sargento de Panamá. Que es este que está aquí luego. Al primo de Oscar. Es el labrido arcoiris. Aquel larguito. Se parece bastante. Y tenemos a la ballesta níger y ballesta lija. El níger es el azulito que está por ahí. Y la lija es la cafecita que está por ahí. ¿Cuántos peces hemos visto aquí? ¿Sabes más o menos cuántas especies diferentes hay? Aproximadamente 300 especies diferentes. 300 especies pueden encontrar en el acuario del vaquillo. Una cantidad impresionante y difícil. Vamos a ver en otro lugar. Bien. Aquí estas dos peceras tenemos más variaciones del pez payaso. Como les había dicho. Se les conoce como peces de diseñador. Actualmente existen 80 diferentes especies de pez payaso. Y también conoceremos un pececito muy peculiar. Que es la vaquita cornuda. Que está aquí en este cilindro. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué linda! Su bonita se ve muy tierna. Me encanta. Maravilloso. Bien chicos. La siguiente zona es la más espectacular de todo el acuario. Ya que vamos a entrar a las zonas de túneles. ¡Wow! ¡Bien! Estamos en Guadajuato. No podrían faltar los túneles. Exactamente. Aquí va pasando una raya látigo. De este lado. Bueno, ya no la alcanzaron a ver. ¡A ver! ¡Oye! ¡Ey! ¡Aquí nos me tomaron la! ¡Gracias! Y le miren la que parece carita. Exactamente. ¿Qué es ahí? Es su boca únicamente. Toda esa parte de la que parece carita es completamente su boca. ¿Alguna pregunta que les voy a hacer? ¿Saben la diferencia entre mantarraya y raya? Tiene que ver algo con la raya. ¡No! Bien. La primera diferencia entre mantarraya y raya es el tamaño. Ya que una mantarraya puede medir de 10 a 12 metros de aleta a aleta. Prácticamente el largo de todo el túnel. Posteriormente la posición de su boca es la segunda diferencia. Ya que las mantarrayas la tienen por la parte de enfrente como los tiburones. Mientras que las rayas la tienen por la parte de abajo formando una carita. Y por último, la mantarraya, por su tamaño, no tiene depredadores. Entonces no generan el aguijón para su defensa. No, no necesitan. Mientras que las rayas sí lo llegan a generar. Otro dato curioso. Anótelo y vayan contando. Veamos si podemos alejarnos de los niños. ¿Se acuerdan del mero goliat que les dije? Goliat. Aquí lo tenemos más de cerca. ¿Cuánto pesará? El más grande de los tres que nos llegaron estaba pegándole a los 100 kilos. Y el más chiquito en los 80 aproximadamente. Increíble. Por cierto, recuerden que si tienen suerte van a poder encontrar a los cericitos del historiático en el acuario. Bien, la siguiente sala a la que ingresaremos se llama Ruinas. Aquí se le hace como un honor a la cultura mexicana que tenemos. Y aquí vamos a tener al otro mero. Igual nada, les voy a hacer una pregunta aprovechando esta vista. ¿Saben por qué se les llama cirujanos a los cirujanos? ¿Tienen alguna propiedad curativa? Ok, no. Rayos, ven los dos malos. ¿Alcanzamos a percibir los tres puntitos que tienen en su colita? Sí. No sé si alcancen a distinguir que de esos puntitos salen como unas pequeñas púas. Estas púas están tan afiladas como el filo de un bisturí. De ahí viene el nombre de cirujano. Igual... ¿Es para defenderse? Exactamente, lo utilizan como método de defensa. Ya que si un depredador llega a se echar a un miembro del cardumen, ya que ellos nadan en cardumen, los demás del cardumen se le van a dejar ir a puro coletazo y así evitar que se lleguen a comer a su miembro. Trabajo en equipo. Exactamente. Aquí en esta parte vamos a conocer lo que viene siendo al ballesta gigante. Este pececito parece un disco y tienen la capacidad de anclarse entre objetos. De ahí viene su nombre de ballesta. Y lo vamos a ver en la parte de ahí de abajo. ¿Lo hacen por las corrientes, para dormirse? Exactamente, esto lo hacen para descansar y evitar que la corriente se los llegue a llevar. Igual como dato curioso, ellos tienen una vista de 180 grados y cada ojo es independiente. Pueden estar viendo a diferentes lugares. El camaleón del agua. Exactamente. Vamos. Bien chicos, aquí vamos a ingresar a la zona de Abisal. Esta compete de los 4.000 a 6.000 metros de profundidad. Y bueno, aquí en esta zona hay una presión del agua tan fuerte que es imposible llegar a nadar a estas profundidades. Ya que de lo contrario se nos romperían los huesos. ¿Recuerdan? Hace poquito salió una película de Netflix. 47 metros, algo así. Tiburones que no tenían ojos porque los perdieron debido a que no había luz. Para todos los que les dio miedo esa película, este es un parte de terror. Vamos a verlo. Bien. Igual no vamos a tener especies de esta zona por la presión. No hay forma de cómo igualarla aquí en la parte de arriba. En un punto, ¿cómo podríamos hacerlo? Exactamente. Entonces, todos los animalitos de esta zona están plasmados en las paredes. Los pececitos que vamos a encontrar en las peceras los vamos a encontrar de 5 metros de profundidad a los 100 metros. Haciendo como un honor a las zonas abisales. Muy bien, porque imagínense encontrarse a todo lo que estamos viendo en la pared ahorita. La verdad, ¿qué miedo? Bien. Igual, aquí en esta primer pecera tenemos lo que viene siendo al pez gobio flama, que es el mitad blanco, mitad rojo. Tenemos al gobio cabeza amarilla y tenemos a las estrellas de mar cojín, también conocidas como Patricio en Bob Esponja. Hola, Patricio. Ayúdame, Bob Esponja. Parece que está diciendo hola, Bob Esponja. Bien, en la siguiente pecera vamos a conocer a los caballitos de mar. Una pregunta, ¿han escuchado el mito de que dicen que los machos son los que se embarazan en los caballitos? Sí, pero creo que más bien los cuida en su patrita después, ¿verdad? Exactamente. Prácticamente un huevecillo de caballito de mar tarda 28 días en eclosionar. Los primeros 14 días los va a tener en su vientre la hembra. Posteriormente el macho tiene una bolsita como los canguros, donde la hembra deposita a los huevecillos por los últimos 14 días, naciendo de en el macho. Increíble. Como se ven que salen de él, por eso se originó el mito, pero no es que se embarace él. ¿Han escuchado a su esposa que dice, ¿por qué no me ayudaste cargando a nuestro hijo? El caballito del mar sí lo hace y se van por partes iguales. Por bichas. Aquí vamos a encontrar a los pez piedra. Estos pececitos son los más venenosos de los que llegamos a tener aquí en el acuario. Una picadura de este pececito tienes que recibir atención médica de 30 a 45 minutos como máximo. Si no, no te llamabas. ¿Por qué es esta diferencia de tiempo? Porque al momento, porque estos son, ¿cómo te llegan a picar? Con la pisada. Pero dependiendo de la fuerza que ejerzas al pisarlos, es la cantidad de veneno que te inyectan. Por eso los tiempos pueden llegar a variar. ¿Te acuerdas que tanto veneno te inyectó? Exactamente. Dato curioso de este pececito es que puede sobrevivir 24 horas fuera del mar. Si por alguna razón una ola los llega a arrojar fuera de él, esperan 24 horas a que la marea suba y poder reingresar. Todos hemos visto que en la noche sube la marea. Entonces probablemente esa adaptación la hayan logrado. Así que si lo ven incluso en la tierra, no está muerto. Te puede matar. Cuidado. Exactamente. Y bien, de este lado tenemos a la medusa ortiga del Atlántico. Dato curioso y como podremos observar aquí, las medusas se componen del 95% agua, 5% materia orgánica. Y su cuerpo se compone por cuatro partes. La parte de arriba se llama campana. Los más largos y delgaditos son tentáculos. Los del centro más gruesos son brazos orales. Y por última parte es una bolsita de jugos gástricos, que es lo más parecido a un órgano que llegan a tener. Ya que no tienen cerebro, no tienen corazón, no tienen nada más. Si quieren insultar a alguien, probablemente un insulto bueno podría ser una medusa. Exactamente. No tienen cerebro, no tienen nada. Pobrecito. Igual ellas tienen una célula orticante llamada nidositos. ¿Han escuchado hablar, bueno, más bien por voz de esponja que las medusas tienen electricidad? Sí. Pues eso es falso. Estas células orticante, al momento de tocarlas, se des cuenta que son como pequeños arponcitos que al contacto de la piel se disparan y vuelven a su lugar, generando como un tipo de quemadura. Ojo, a pesar de que son venenosas, ellas van a depender de nuestro organismo. Hay personas que su picadura no les hace absolutamente nada y hay personas que sí hasta necesitan atención médica. Como una abeja tal vez. Exactamente. ¿Quién había visto alguna medusa? La verdad es que yo no y están increíbles. Tiburón. Bien, aquí vamos a tener una muy peculiar. Sigue siendo una medusa, pero esta se llama medusa invertida. Wow. Estas casi no llegan a nadar y como su nombre lo dice, la parte de arriba que es la campana, la vamos a ver hacia abajo y los tentáculos hacia arriba. Estas pequeñitas hacen una simbiosis. ¿Sí saben qué es una simbiosis? Una relación entre varias especies para poder convivir o ayudarse. Exactamente, es una relación de ganar-ganar. Esta medusita, su principal depredador es la tortuga marina. Entonces permite que el alga crezca arriba de ellas para camuflajearse. Y bueno, pues la alga gana lo que es una casita. O sea, la medusa protección y el alga casita. Aparte de esto, también hacen unas simbiosis con el cangrejo, ya que el cangrejo la ayuda a trasladarse de un lugar a otro, distancias largas. Y el cangrejito recibe la protección, ya que es un animalito venenoso. Increíble. Las colaboraciones ayudan mucho y la naturaleza nos da grandes enseñanzas. Exactamente. De este lado vamos a tener a la medusa luna. A diferencia de la ortiga del Atlántico, sus tentáculos son más chiquitos, sus brazos orales son más largos. Y en ellas se pueden observar sus bolsitas de jugos gástricos, que podrían ser como cuatro estómagos. Son esas cuatro bolitas que se pueden observar ahí. ¡Wow! Sí se ve. Parece una florecita. Probablemente son los de Bob Esponja. Renata, a ver qué me está tomando conmigo. Sí, esta sí. ¿Se acuerdan de los espantatiburones? Sí. Las medusas que están con los tiburones son las ortigas del Atlántico. De este lado vamos a poder conocer más primos de Dory. Este es el cirujano azul. Tenemos a la mariposa mancha azul. Al foxface de nuevo. A diferencia del otro que lo vimos más manchadito de negro, estos son más amarillitos. Una cría de falso y dolomoro. Y bueno, como dato curioso, el foxface tiene toxinas. Afortunadamente no son letales para nosotros, pero la picadura de ellos sí nos puede inflamar la mano. Están súper bonitos esas caras de zorro. Y esa Dory también tiene muchos primos, ¿eh? Se pasa. De este lado tenemos las casitas de nevo, son las anémonas. ¿Se acuerdan de la célula orticante que tienen las medusas? Sí. Pues también las anémonas la llegan a tener, ya que es su forma de alimentarse. Cuando un pecesito las toca, su veneno los paraliza y luego los arrastran hasta el centro donde tienen su boquita. Y así es como se alimentan. El pez payaso, en combinación de una babita que genera su cuerpo, es lo que la hace inmune. Dato curioso, no todo el tiempo es inmune. Si se sale por mucho tiempo de la anémona, ya después su inmunidad ya no sirve. Por eso el anemo tiene que llegar a casa. Exactamente. ¡Wow! Ahora todo tiene sentido, amigo. Bien, esta es la zona de coral. Y aquí vamos a conocer a los cardenales pijama, cardenal rojo y al gobio diamante o gobio arenero. Es el blanco, el diamante, los pijama y el rojo. A los gobios areneros se les conoce también como limpiadores, ya que podremos observar en el que está de este lado. Ellos, todo el exceso de comida que se va al fondo, lo limpian, separan lo que les sirve en la boca de lo que no les sirve. Y posteriormente expulsan la arenita por las branquias. Acabo de ver eso. Si en dado caso llegaran a encontrar una piedrita que les guste, la guardan y se la llevan para hacer sus nidos. ¡Ay, qué tierno! Pero sí, básicamente se lo meten a su boquita y les sale por una branquia, parece que están como tirando toda la arenita. Se ve increíble. Exactamente. El trope es lo que puede servir de este acuario, es con ganas de comprar una pecera grande y seleccionar algunos. Aquí tenemos labridos caramelo, que es como el que está ahí en la parte de arriba rayadito. Otra vez labrido arcoiris. Al rabbit o pez conejo, que es el cafecito que está de este lado. ¡Vana rabbit! Y al ángel beautiful, que es el moradito que anda por ahí. Se gana el nombre, está muy bonito. ¿Se acuerdan de la morena que vimos ahí atrás? Tenemos otra morena que es una morena diamante. Este en tamaño máximo puede alcanzar los dos metros y actualmente la tenemos de unos 50 a 60 centímetros. Está ahí en la parte de abajo, un poquito más accesible a la vista. Entonces, ¿es un pez, pero podría parecer como un reptil? Como una anguila o como una serpiente marina. Pero por el tipo de escama todavía gana la clasificación de pez. Aquí tenemos una de las pocas especies marinas que hemos logrado reproducir. Es a la medusa invertida. Y aquí tenemos algunas de sus crías. También todavía tenemos los pólipos. El pólipo, en resumen, para no detallarlos y revolverlos tanto, son como los huevecillos. Y aquí los vamos a poder observar. Si nos enfocamos un poquito en donde están las fichitas, donde se ve el alga, se ven unos puntitos como rosas. Ese es el pólipo. Y cada uno de los pólipos hay varias medusas empalmadas. Y cuando llega el momento de nacer, nada más se desprende y se va nadando la de hasta mero arriba. Sí tienen como tal un dimorfismo, pero te quedó mal con el qué, porque es la coloración lo que marca el dimorfismo. No se ve tan marcado, pero sí hay un pequeño cambio de coloración. Aquí tenemos lo que es el labrido púrpura y el cirujano marrón. Más primos de Dori. Es a Dori. Exactamente. En la siguiente pesera tenemos a la langosta espinosa. O también le llegan a decir la langosta de la eterna juventud. ¿Por qué creen en ese nombre? Tengo dos teorías. Una porque parece que no envejece. Y la otra porque seguramente una mujer ya se la quiso poner en la cara. No sé, pero no sé. Ok. Pareciera que no lleguen a envejecer, ya que ellos son capaces de cambiar todo su exoesqueleto en la muda. Y esto lo hacen por completo. De hecho, cuando hacen la muda, se salen por la parte de abajo. Y pareciera, por ejemplo, ahorita tenemos dos. Si las dos mudaran al mismo tiempo, Pareciera que miran cosas. Exactamente. Dato curioso. Se les deja sus mudas ahí para que se las coman, debido a que están muy ricas en proteínas para ellos. Wow. Básicamente el electroesqueleto es la parte exterior, como si los huesos los tuviéramos afuera, y como una serpiente o algo similar, hacen una muda, se quedan ahí, y posteriormente se la comen. Exactamente. Entonces, no se dejen engañar. Si les quieren vender una, que no sé si sea legal o posible, asegúrense que se mueva. Probablemente sea una misma. Exactamente. Aquí vamos a tener la séptima vista del estanque principal. ¿Es el más grande? Exactamente. Este estanque tiene la capacidad de un millón de litros de agua. Obviamente, si le quitamos lo que son la decoración y las especies, aproximadamente tiene entre 700 a 800 mil litros de agua. Y aquí vamos a conocer, bueno, ya se me fue. No lo logré presentar. Pero tenemos al cirujano Aleta Amarilla, de toda la familia de cirujanos. Este es el más grande de todos. Les quedó mal con el segundo. El tercero es el Pimienta. Y el cuarto es el cirujano de Dori. Es el cirujano Paleta Azul. ¿Y todos los que viven aquí en este estanque pueden convivir? ¿Hay depredadores? ¿Se seleccionan especialmente? Ok. Este de compatibilidad entre ellos, todos están calculados para que puedan convivir. Hay algunas especies que llegan a presentar lo que es el territorio por ciertas zonas. y pues prácticamente ellos llegan a una esquinita, se adueñan de ahí y los otros no pasan. Pero esto, hasta los peces de agua dulce que nos llegan a vender en los acuarios, suele suceder. Es como la escuela. Entramos al salón, vemos al grupito de los estudiosos, el grupito de los galacientos, los populares, los emus. Exactamente. Vámonos. De este lado tenemos a las almejas flama. Son estos pequeños animalitos que están aquí. Y bueno, ellos tienen como esos vellitos rojitos que sobresalen. Son como sensores de luz. Si se llega a generar alguna sombra que va pasando por arriba de ellos, en automático y por método de defensa se van a cerrar e inclusive van a nadar para escapar de su lugar. Y bueno, entonces, por eso tal vez tienen un poquito aquí arriba. Exactamente. Para que se puedan ver. Parecen un poquito. En la siguiente vamos a conocer al cirujano púrpura y al cirujano azul del Caribe. Estos dos son los más parecidos a Dory, ya que lamentablemente no tenemos la especie de Dory. Pero son los que más se parecen. Hola. Primo milésimo de Dory. Aquí en esta pecera vamos a conocer lo que viene siendo al caracol turbo. ¿Es este chiquitito? No, ¿verdad? Son como estas. Ahorita se cayeron de estar pegaditas. Y tenemos al guobio mandarín, que es como el que está ahí en la esquina, en el fondo. Por aquí se dan sobre aquí. De igual forma, aquí tenemos crías de pez globo, puffer espinoso, o la señora puff en bob esponja. Se ven muy tierno. Dato curioso, de los pez globo existen 121 especies diferentes, de las cuales tres son de agua dulce y las demás de agua salada. Agua salada, ¿verdad? Sí, estos que tenemos aquí es agua salada. Son súper bonitos. Y lo que dicen que son venenosos, el veneno lo mantienen en lo que viene siendo su hígado. No tienen forma de expulsarlos. Si te llegas a picar con estos que tenemos aquí, no te van a inyectar nada de veneno, solo al consumirlos. Es por eso que para la preparación de ellos se necesita un chef certificado. Exactamente. Y dato curioso, el veneno de ellos se llama tetratodoxina. Y este veneno es 1200 veces más potente que el mismo cianuro. Y aquí vamos a conocer otro pececito de la película de Buscando a Nemo. Es el cirujano amarillo. Y este es el que está obsesionado con las burbujas en la pecera del dentista. Igualmente conoceremos al ángel emperador, que es uno rayadito de blanco generando circulitos. Tenemos otra vez al ángel beautiful en esta misma pecera. Han de estar por la parte de atrás. Sí, se escondió porque ahorita... Por eso lo mencioné, porque lo alcancé a ver. Miren, ahí está. Y bien, en la siguiente pecera tenemos un pececito que lamentablemente se hizo una plaga en el Golfo de México, ya que ellos son originarios de los mares asiáticos. Este es el pez león. Él está acabando con nuestros ecosistemas en el Golfo, ya que tienen un apetito insaciable y todo aquel pececito que les entre por la boca se lo comen. Este pececito también es venenoso, puede provocar parálisis respiratoria. Su veneno lo contienen en la aleta dorsal y en las laterales. Aquí una de las funciones de los tiburones en el mar es que son reguladores de plaga. Y el tiburón tigre que lo tenemos en las costas del Golfo ya lo empezó a reconocer como alimento y está ya actuando, regulando esta plaga. Pero aún así, no se está dando abasto. También ya se descubrió que su carne es comestible, nada una vez quitando esas espinitas. Y pues es otra forma por la arreglación de esto. Yo creo que los asiáticos nos comentaron que se podían comer, ya ven que se comen casi todo. Exactamente. Una porra de tiburón tigre, ojalá que nos ayude con esa lucha. Exactamente. Aquí vamos a tener otra vez a los ballestas. Otro dato curioso que se me olvidó comentárselos allá atrás, les dije lo de las espinitas para anclarse y lo de la vista. Pero también ellos nadan únicamente con su aleta dorsal y caudal. Raramente utilizan las aletas laterales. Y son muy rápidos en su momento de nado, como podrán observar. Igual aquí vamos a poder tomarnos fotos en lo que viene siendo nuestra representación de la mandíbula del megalodón que tenemos aquí en el frente. Bueno, creo que ahorita no podríamos tomarnos una, pero seguramente ustedes se van a poder hacerla. La octava y última vista del estanque principal. Nos despedimos bien. Cabe mencionar que aquí se alcanza a ver otra especie de pececitos. Aquellos que están en la parte de arriba con sus cuatro aletitas apuntando hacia atrás, se llaman palometas. Bien, vamos a ingresar a la siguiente sala. Esta se llama playa. Esta sala es híbrida. Ya tenemos agua salada, agua dulce. ¿Y qué creen? Apenas vamos a la mitad del recorrido aquí. Les recomiendo que se vean con tenis y con ropa cómoda para que puedan disfrutar y que no se estén sintiendo mal por algo similar. Bien, vamos a empezar de este lado. Aquí vamos a conocer a los que hay en este huevolo. Estos son originarios de brazos. Y estos son considerados una plaga, ya que se reproducen en grandes cantidades y muy rápidamente. Dato curioso, ahí en Veracruz los llegan a preparar como cocteles y a consumirlos. Y curioso decir el acuario, aquí nada más teníamos dos caracoles y un ahorita y de tantos teníamos. No, sí se reproducen en grandes cantidades. ¿Está bien rico? ¿No sabes? No sé, ahí sí. Te espero más con esto. Aquí tenemos a la primer camada de las medusas inventinas. Estas fueron las primeritas que nacieron. Vimos las mamás, luego las crías más recientes, me imagino, y esta es la primera camada. Prácticamente. Ok. De este lado tenemos a las estrellas del mar, un corrujo. Qué bonita. Está mal que la gente las agarre y las saque del mar, ¿verdad? Exactamente, porque prácticamente ellas respiran por todo su cuerpo, no tienen nariz. Entonces, al momento de estarlas agarrando, se les genera un cierto estrés, porque es como si nos taparan la nariz a nosotros. Y más aparte, ellas son muy sensibles a las bacterias. Y aunque a nosotros no nos hacen venir los bacterias que padecen los hermanos, a ellas sí les hacen daño. Cuando vean que alguien agarra una estrella de mar, tápenle en la boca y dile, eso mismo sienten ellas. Bueno, si son más grandes que ustedes, probablemente sea mala idea porque les den un golpe. Pero hay que aprender a respetar a toda la vida, porque esos lugares que estamos conviviendo como el acuario, justo nos enseñan eso. Datos curiosos, cosas que no debemos hacer si nos encontramos uno, ya sea porque le hacemos daño a la especie o porque un pez venenoso nos puede matar. Exactamente. En este lado tenemos el estanque de aquí de playa. En este estanque vamos a conocer a las rayas lariz de vaca, que son las que tenemos aquí enfrente. Tenemos crías de tiburón gata, como el que está ahí en el fondo. También vamos a conocer a tres pezgobos, o púferes pulazos, como los que vimos allá, pero en si de tampa adulta. Esta es la cría de tiburón gata, lobo. Ándale, ahí está. ¿No se ve bien? ¿Diez años? Aproximadamente. ¿Pueren observar las espejitas de vaca que tenemos aquí en el fondo? Mira. ¿Creen que son reales o son artificiales? ¡No, mira! ¿Te ves, chaparrita? Ok. ¿Y debo que son artificiales? Exactamente. Estas estrellas son artificiales, ya que el primer depredador de las estrellas son las rayas. Ellas con su aletita pasan, las voltean y luego se comen lo que quieren en la parte de abajo, que es un apéndice ambulagrante. Este es el que le permite trasladarse de un lugar a otro. ¿Y es la parte más blanda? La más blanda exactamente, ya que lo demás es una superficie de cálcio. El acuario, ¿cuánto tiene tiburón? Últimamente tenemos cuatro años de fracción. En el agosto cumplimos los cinco años de su apertura. Para que vengan a la aniversaria. Sí. Aquí vemos que crezcan otra especie de tiburón, se llama tiburón por nudo. A este año, el tiburón, es una estructura que tiene la vida de estos tiburón. Y este tiburón sí que nos va a ocultar que alza en otros niveles de tiburones. Y lo que no tenemos es el tiburón. Actualmente tienen entre 50 a 50 centímetros. Y también tenemos a la cría de estos tiburones. Entonces la vamos a ver más adelante. Y aquí estamos en la industración. La angosta espallina, la angosta en la penaza loca. Otros nombres que se les ponen ya que este es el que consumimos normalmente en los mariscos. Pobrecitos de ellas, ensamanazadas. Cabe mencionar que estos son muy territoriales y se llegan a pelear entre ellos. No se detiene la pelea hasta que uno de ellos pierda alguna extremidad. O en este caso, la vida. Cuando pierden una extremidad, al paso de 8 meses, vuelven a regenerar esa extremidad que perdieron. Wow, ellos sí llevan las peleas a otro nivel. Amantes de los erizos saben que también hay erizos de mar. Generalmente, las personas, cuando les dices que tienes un erizo como mascota, primero piensan en un erizo de mar. Vamos a conocer un poquito sobre ellos. Bueno, estos erizos son de la familia de las estrellas de mar. Ésta se llama equilodermos. Y poseen unos apéndices ambulatranjas que había mencionado anteriormente. Ellos también los tienen. Para desplazarse. Es exactamente inclusiva. Si alcanzamos a sequearnos, se va a ver como pequeñas lentositas que se van adiviendo a la superficie. Lo cual les permite pegarse en cualquier superficie. ¡Wow! Aquí tenemos otra especie que se nos logró reproducir aquí en el acuario del Bajío. ¡Bravo acuario! Ésta es la rana albina africana. Ellas son únicamente acuáticas. Sus patitas están diseñadas únicamente para el agua, no para el salto. Y tienen una capacidad hormonal muy grande, ya que ellos pueden tomar unos minutitos aire y permanecer hasta horas dentro del agua. Son así. Exactamente. Y en la otra pecera tenemos a los topazes. El divorcismo sexual de ellas está en las palmitas. Ya que los machos tienen la palmita de color negra. Posteriormente las hembras son todas parecitas. Algunas personas quizás no le gusten mucho su apariencia, pero se ve muy bonito. Aquí tenemos un pececito, algo conocido. No sé si ya han visto la serie de Victorios. Yo no. No. Ok. En esta serie vamos a encontrar un capítulo donde se hacen manicure y pedicure con unos pececitos. Pues sobre esto los garrarrifa o pez doctor, cuyo no es tan recomendable hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque en los espacios donde los llegan a pelear no los alimentan. Más que nada nada más nos dejan comerse las células muertas de la piel de las personas. Igual, dicha alimentación pues no es muy balanceada y pues un tiempo de vida pues no es muy grande. Casi explotación, podría decir. Aquí tenemos el cangrejito ermitaño de patas azules. Este dentro de la gran variedad de cangrejes ermitaños son de los más pequeños. Ya que en cetapa adulta alcanzan los 5 centímetros y se alcanzan a ver sus patitas por ahí. Son pequeños. Y son adultos. Exactamente. Bueno, son pequeños todos estos, ¿verdad? Todavía están pequeños. En la siguiente zona se llama manglar. En esta zona, bueno, es la unión de los ríos con los mares. Y aquí en esta zona existe un agua que se le conoce como salobre. Esta es ni muy salada ni muy dulce. Ok. Es como intermedia. Y aquí tenemos unos árboles llamados mangles. Por eso manglar. Exactamente. Este arbolito, la mitad de la raíz, la vamos a encontrar dentro del agua y la otra mitad fuera del agua. Son árboles de un tono óseo, como los de ellos que se paga con la vegetación. ¿Y qué creen? Ellos son la barrera natural contra los huracanes. Lamentablemente están en peligro de extinción. Y por eso es que en estos últimos años los huracanes nos han pegado a moledazo a todo. Porque se nos están acabando estas zonas. Ok. Es como un rompeolas natural. Exactamente. Aquí vamos a conocer lo que vienen siendo las crías de cocodrilo Moreletti. Estas tienen alrededor de 4 a 5 años de edad, como el que está ahí en el agua. Y aquí está en la parte de allá arriba. Los cuecicitos que tenemos aquí son la tilapia africana, también conocidas como mojarras. Y tenemos dos especies de tortugas aquí mismo en este estanque. Nos aceran a la tortuga Lugolayo, que son las más grandecitas que están aquí en la parte de abajo. Ok. Y a la tortuga Tres Lobos, originaria de la zona de Campeche y lamentablemente en peligro de extinción. La que está ahí en la parte de abajo. Ya cuando crecen los cocodrilos, ¿los van migrando para conservar el ecosistema que no se vayan a matar entre ellos? ¿O cómo lo realizan? Ok. Aquí, bueno, no sé si han escuchado hablar de las humas. Sí, unidades de manejo. Exactamente. En esta zona se hacen convenios donde, bueno, los permisos para tener cocodrilos, principalmente para este estanque, no pueden exceder del metro y medio. De lo contrario se pueden llegar a salir. Hay un intercambio. Entonces se tienen convenios para hacer intercambios. Ok. En la siguiente, va a ser un terrario este, y aquí vamos a conocer a la rana rardo. Una de las ranas más venenosas y más metales, ya que una bota de su veneno puede matar hasta diez adultos. Wow. Y tan pequeñas que son. Son muy bonitas. ¿Sí saben por qué se les llama rana rardo? No. Ok. Estas ranitas son los indígenas de la zona de Colombia, de América del Sur. Raspaban las lanzas. Exactamente. Y así se viene el nombre de rana rardo. Aquí tenemos dos variedades. Las amarillitas son los zapitos mineros. Y las azules son las flechitas azul. Hasta me dio miedo agarrar aquí. Dato curioso, estas ranitas producen su veneno por lo que llegan a comer. Como en su hábitat natural se alimentan de insectos y plantas venenosas. Por eso potencializan. Su veneno. Tienen una capacidad de veneno. Su veneno es como su nosito. Y al simple hecho el contacto, ya con eso traspasan los poros de la piel. Y es como entra el veneno al corriente sanguíneo. En cautiverio no se les da nada de ese alimento. Para disminuir. Es un mosquito frutero. Por ende, en teoría estas no son venenosas. Las podríamos ahorrar. Y no pasaría absolutamente nada. Ok. ¿Se animarían? Yo creo que no. Prefiero evitarlo. Ok. De este lado tenemos a la tortuga japonesa y a la tortuga jicotea. De la japonesa nada más tenemos un solo ejemplar. Y es la que está aquí en la piedrita muriéndose. ¿Pueden observar la manchita naranja? Sí. Ese es su oído. Entonces, eso es como vamos a diferenciar a la japonesa de la pavorreal. Ya que la pavorreal tiene las orijitas de color amarillas. Ok. ¿Cuál es la que tradicionalmente teníamos como mascotas? La japonesa y la pavorreal son las más vendidas. ¿Y todavía es permitido? Todavía. Inclusive en el mercado ya hay otros tipos de tortugas, como la mapa y algunas. Ok. Afortunadamente, o desafortunadamente, como muchas especies entraron en peligro de extinción, ahorita encontraron una tortuguita no baja de 200 pesos. Sí. Antes 20 pesos casi, casi. Exactamente. Aquí tenemos a los pez discos originarios del río Amazonas. Estos, bueno, son muy bellos. Tenemos a la variedad Tragón Rojo, a la variedad Malboro y a la azul turquesa. Cabe mencionar que hay muchos peces de agua dulce que únicamente por la morfología que tienen se les da el nombre de tiburón, pero no son nada de la familia de los tiburones. Ok. Como por ejemplo el tiburón bandera, que es el que está ahí en la parte de abajo. También se le conoce como tetra bandera. Tenemos el tetra gota de sangre, que son los pececitos rojitos. Y bueno, ver los discos más chiquititos. Sí. Esas son crías nacidas aquí en el acuario del vacío. Guau, felicidades. Conocen el famosísimo animalito, que es el ajolote, que aparece en el billete de 60 pesos. Aquí los tenemos. Guau, y además ya sacan peluchitos, monederos, todo. Exactamente. Mira, aquí tenemos a los adultos. Aquí tenemos a los adultos. Y bueno, tenemos dos variedades. ¿Qué es el ajolote, señor? Tenemos a la variedad del ajolote hipermelanístico, que son los negritos que podemos observar. Y los negros císticos, que son los rositas. Ojo, los rositas no son albinos. Es una variedad llamada licística. Si fueran albinos, ¿no tendrían esa coloración negrita en sus ojos, por ejemplo? Exactamente. Sus ojitos serían de color rojo, los albinos. Y la coloración es del mismo, de la piel. Sería igual que la arenita que tenemos. Más o menos como los erisos albinos. Y, ¿qué creen? Esta especie lamentablemente está en peligro de extinción. Pero nosotros tenemos un programa para la conservación de la especie. Y lo que son las peceras de al lado, tenemos puestas, bueno, crías ya, de estas. Esta que está aquí en el centro, es la segunda puesta de los ajolotes. Y estos tienen actualmente entre siete y ocho meses de nacidos. Los que están del otro lado, tienen un año y medio. Y ya llegaron a la madurez reproductiva. De hecho, ellos ya nos pusieron una puesta de huevecillos. Y bueno amigos, después de algunos problemas técnicos con nuestra cámara, regresamos a la parte de los ajolotes. Ese animalito que hemos visto en los billetes de 50 pesos, que ha ganado premios incluso por el billete más bonito. Y que también está en el lago de Xochimilco. De chalco. De chalco. De chalco. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito otra vez de ellos, por si se cortó parte del video. Ok. Bueno, estos, como les había mencionado, tenemos lo que vienen siendo estos que son los adultos. Ellos, bueno, por el programa de conservación de la especie, los logramos reproducir. Teniendo a su lado, los dos cámaras, una de siete, ocho meses, y en la otra de un año y medio. Aquí en esta etapa ya pueden alcanzar su madurez reproductiva. E inclusive estos ya nos pusieron una puesta de huevecillos. O sea, estos ya fueron papás, ellos apenas van a ser, y los demás, que vimos primero, son los más adultos. Exacto. Y preguntábamos, ¿cuál es el motivo de que levantan como estas manitas? Esas son las branquias. Los acolotes tienen tres formas de respirar. Una es como las estrellas de mar, que respiran por todo su cuerpo. La otra es por las branquias, que es esa coronita que se les puede observar. Y la tercera es por pulmones, ya que ellos también tienen la capacidad de salir fuera del agua, tomar aire del entorno y volver a regresar dentro. Es increíble que estén en peligro de extinción, a pesar de la gran variedad de evoluciones que ha tenido. O sea, tiene distintos formas de respirar y aún así los humanos hemos encontrado la forma de estar acabando con ellos. Es increíble. Prácticamente la cuestión del peligro de extinción son dos factores muy importantes. Una es la contaminación del lago de Chalqui y Xochimilco, que son lagos secundarios. Y la otra, y es la más grave de todas, es la introducción de peces que se terminan haciendo plagas comiéndose a estos animalitos, como lo es la tilapia africana, que es la mojarra. La introducción de especies no nativas a sus ecosistemas es algo súper grave. En ocasiones nos dicen, oye, Irizuméxico, ¿por qué no dejan libre a los erizos? Los erizos no son de este ecosistema, no son de este ambiente. Uno, podrían morir inmediatamente después de dejarlos porque no tienen las condiciones adecuadas para que ellos puedan vivir. Y lo otro es que pueden afectar a algunas especies endémicas del hogar y pues no es bueno ni para los erizos ni para las especies del hogar. Exacto. Y también nos comentaba nuestro amigo que le da un poco de pasión todo ese tema del agua dulce, así que explotémoslo. Si tienen preguntas, pueden dejar en los comentarios y trataremos de tener su contacto para que también nos pueda ayudar un poquito con sus dudas. Exactamente. Bien. En el siguiente estanque tenemos al rey de aquí de McGrath. Él se llama Hunter, es un cocodrilo Moreletti de 14 años de edad. Y él mide 2 metros 30, pudiendo alcanzar los 4 metros de largo. Ahí está. Wow. No me imagino por qué es un hombre Hunter, ¿eh? El gran cazador, rey. Vive hasta 40 años, entonces tiene como 12, 14. Quiero mencionar que esto es el hábitat natural. Bajo cuidado humano puede llegar a extenderse su vida a 60 o inclusive ha habido ejemplares de 80 años. Wow. Entonces, bueno, nuestro ambiente natural tiene un ambiente un poco más riesgoso. Exacto. Ya con cuidado a los humanos pues le damos un poco más de bondades. Miren qué bonito el hogar tienen aquí. Exactamente. Vive tomándolo de los peces con forma de tiburón, pero si no son tiburones, tenemos al tiburón pangáceo más pegado a la familia del magre. Sí, tiene cara de magre. Este pequeñito lo llegan a vender en los acuarios. Le ventan en la fruta y te lo venden así de chiquito. Súper pequeño. Entonces, prácticamente puede alcanzar incluso hasta los 2 metros de largo. Si van a comprar, consideren este tamaño final. Por su pecera. Exactamente. Entonces, la diferencia de que un pez pudiera llamarse tiburón, aunque no lo sea, únicamente es por el tipo de agua, agua dulce y agua salada. No por la mosfología. Si te digas, los tiburones tienen como 4 aletas. Ajá. La aleta... Trasera. Trasera. Y la aleta dorsal. Entonces, esto si te digas, a simple vista parecen tiburones. Ok. Lo que vemos encima de las olas, cuando decimos, ahí viene un tiburón, a eso nos referimos. Exactamente. Ok. Posteriormente, en este estanque tenemos al famosísimo pececito tabasqueño, que es el pejelagarto. O más conocido como nuestro presidente. Es este larguito, negrito, que se puede observar. Este pez es un pez prehistórico, ya que es más activo que los dinosaurios. Wow. Es un pósil viviente y pueden alcanzar los 2 metros de largo. En la parte de allá del fondo se ven los más gorditos. Es el pacú. También conocido como falsa piraña. Y es de la familia de las pirañas. Solo que él es 3 veces más grande que la piraña. ¿Y si puede morder también? También. De hecho, incluso su mordedora podría ser más fuerte. Wow. Ya que la piraña tiene colmillos y los pacúes tienen lineales, tal como nosotros. O sea, tienen molares. Un tiburón. Casi, casi. Este lado tenemos a los ángeles escalar y al gancho rojo. El ángeles escalar es muy comercial. ¿Es el de arriba? Sí. Todos estos. Ok. El ganchito rojo es este. Ok. O sea, literalmente tiene un ganchito rojo. Creo que aquí las personas que le dieron los nombres no tuvieron mucho problema para colocar ese. Hay muchas especias que su nombre es muy... vaya la redundancia. Muy audio. Muy bien. Ah, o sea, ¿quién no ha tenido un pececito de estos cuando son pequeños? Exactamente. Este es el goldfish o pez dorado. Uno de los más fáciles de criar e inclusive los que venden peces en los acuarios. A alguien que va iniciando en esto de la acuariofilia, este es el que recomiendan, ya que tiene los requerimientos más bajos de pavos. ¿Oxigenación no requiere mucha o sí? ¿Dónde? Oxigenación. Oxigenación no requiere mucha, temperatura del agua, no necesita calentador, entonces por eso se le dice que son de los más bajos. Para los inicios. Incluso a lo mejor en tema de presupuesto, ¿no? No gastas tanto en tus habitamentos. Sí. Tentativamente inclusive es uno de los peces más económicos. Ok. ¿Ese es un tumor o...? Ah, ¿no? Este es el goldfish de velo. Y estos que tienen aquí arriba como un cerebrito es el cabeza de león. Acá tenemos al rey migas. Este nombre se le da por la protuberancia que tienen en el frente. Únicamente a los machos se les ve tan marcado. A las hembras se les ve muy leve. No tan grande. Tenemos al pez payaso navaja. Aquí tenemos un pececito que tiene diferentes nombres. Uno de ellos se le conoce como pez diablo. Crecustomos. Ah. El famosísimo, limpia peceras. El plecustemos. La población albina. Wow. Y la común de aquel lado. Creo que yo nunca había visto un albino. Pero creo que casi todos los que hemos tenido peces hemos tenido un plecustemos. Quiero mencionar que el nombre de pez diablo es porque acabó con un lago en Estados Unidos. ¿Un lago? Que es una plaga. Wow. Se reproducen en grandes cantidades y se comen todo lo que les entre por la boca. De este lado tenemos a la tortuga lagarto. Una de las cuales poseen las mordeduras más potentes. Está dentro de las más potentes del reino animal. Ya que la mordedura de ella es todavía más fuerte que la del tiburón blanco. Wow. Creo que el cazador de cocodrilos a veces sacaba videos con algunas de ellas. Las agarraba y hacía que rompiera palos me parece. Exactamente. Todavía donde es muy fuerte su mordedura. Sí. Estas son todavía chiquitas y tenemos la parrijita más chida en brazos. Y eso que son chiquitas. Bueno. A favor de no meterle las manos. Como podremos observar tenemos muchos reivindos ya que es otra de las especies que hemos logrado. Otro aplauso. Se ve que ya estamos cambiando de ambiente. Ya estamos ingresando a la zona del desierto. Aquí no vamos a conocer puros reptiles. E incluso ya tenemos la adaptación para los erizos. Como saben motivo de este video y motivo de que estamos aquí. Es porque en el acuario del Bajío van a encontrar a tres hermosas eri bebés de la familia erizo México. Una es pinta, una es chocolate y una es sal y pimienta. Y a las personas. Ahorita todavía no van a estar. Pero cuando se encuentren y les tomen una foto y nos etiqueten a nosotros. Van a recibir un descuento muy especial en la tienda erizo México. Bien chicas. Aquí vamos a conocer a Willis. Willis es una pitón burmés albina. A aproximadamente dos metros veinte, dos metros treinta. Con un peso de entre siete a ocho kilos. Es mi sueño tener una. Espero que mi señora me deje. Aquí tenemos otra especie que debemos producir aquí. Son las bobonas o dragones barbados. Dicho nombre se les da ya que cuando se enojan pueden pigmentar la parte de aquí de abajo de color negro. Creo que lo estaba confundiendo con los que avintan sangre de los ojos. Exactamente. Muy confundido con esa especie. E incluso en tiempos de reproducción. Si hay un macho, dos machos y una hembra. Los machos pueden llegar a pigmentar para impresionar a la hembra. Bueno creo que todos hacemos algo para impresionar a alguien que nos gusta verdad. De este lado tenemos a las tortugas lusas. Que son las escépticas. Y podemos observar lo que viene siendo a dos machos y una hembra. Los identificaremos por el tamaño. Aquí tenemos albejo lopardo. Este pequeñito normalmente nos vamos a encontrar debajo de zonas lusas. Como por ejemplo ahí metidito en la cueva. Y en esta esquinita se puede observar el fondo. Aquí tenemos a los adultos y a los papás de las cogonas que vimos en atrás. Son muy majestuosos, se ven muy bonitos. Aquí en Guanajuato me parece que hay una parte, una reserva donde se encuentran también libres. Espero que siga. Creo que cuando fui en primaria fui a una reserva donde los podías encontrar. Muy cercana a Guanajuato capital. Aquí tenemos a la esquina de lengua azul. Este pequeñito, como podrán observar, parece una serpiente. Pero es una lagartijita. Como podrán observar, debido a su forma, se le cree, más no está comprobado científicamente, que este es el eslabón perdido en la rama auditiva de las serpientes. Por nada más la diferencia de las patitas. Ya que las serpientes, conforme fueron evolucionando, las fueron perdiendo. Hoy en día tienen pequeños colones. Aquí tenemos una falsa coralillo. Considerada como colomba, ya que no es venenosa. No mide más del metro veinte. Y su cabecita es del mismo tamaño que todo el cuerpo. ¿Cuál la diferencia entre la falsa coralillo y la verdadera? El patrón de los colores. Podemos observar que tenemos rojo, negro, amarillo. En la verdadera coralillo tenemos rojo, amarillo, negro. Ok. Si se junta el rojo con el amarillo, es la verdadera coralillo. Y esa sí es la venenosa. Si somos medio doris y se nos olvidan las cosas, les recomiendo que si ven el patrón, mejor no se acerquen. Aquí tenemos el viejo Tokai. Sus patitas las tiene en formas de ventosas y le permite adherirse a cualquier superficie, como el que está en la parte de... ¡Wow! Tokai, Tokai. ¿Lo escucharon? Este lado tenemos el viejo en Maracascar. Tenemos a la parejita. Sus colores increíbles. Y se pueden separar allá en el fondo. ¡Huevos! Tenemos muevecillos de estos que tenemos aquí. ¿Ustedes lo colocan en esa malla? Sí. Esto por protección, ya que una vez que nacen, los papás se pueden llegar a comer a las niñas. Ok. Entonces, esto es... Una vez que nacen, los separan, me imagino. Exacto. Aquí tenemos a las crías viejos de Madagascar. Unas de las que ya nos nacieron aquí. ¡Wow! Lo están alimentando, tuvimos suerte. Un saludo para Majo. Tengan la confianza que los cuidan excelente. Se preocupan mucho por ellos. Aquí tenemos al camaleón de velo. Con su vista de 360 grados y cada ojo independiente. ¡Wow! Siempre he querido un camaleón. Son tan bonitos. ¿Y qué creen chicos? A lo que estoy viendo es que ya nos acomodaron a los pequeños erizos. ¡Wow! Previo a este video, hicimos unas tomas con ellos. Estuvimos grabándolos por separado. Y aquí van a encontrar los erizitos de Erizum México. Recuerden que en nuestro canal hemos tenido ya casi 200 videos explicando un poco sobre ellos. Y las tres que están aquí son hembritas. Ella es una color pinto. Podemos ver que tiene algunos patrones de color albino en la parte de su lateral. Aquí podemos ver que básicamente podía ser albino. Aquí parece como sal y pimienta en su color de la piel. Y en la parte de la espúa lo vemos completamente blanquito. Es una hembrita. Es un poquito enojona. Sabemos que podemos agarrarla. Está un poquito estresada en ese momento. Podemos agarrarla dándole un masaje circular en su espalda baja. Y esto nos ayuda a que puedan estar un poquito más abiertas. Recordemos que los erizos nocturnos. Así que si venimos en el día y no están tan dispuestos. Pues no nos enojemos. Realmente es porque ellos están durmiendo. Es como si nos despertaran a las 3 de la mañana o algo similar. No despertaríamos tan de buenas. También tenemos una que esta es color sal y pimienta. Es el color más oscuro. El color sal y pimienta se compone de una máscara color oscura. Una nariz también oscura. Sus púas básicamente color negro y blanco. Por eso sal y pimienta. Y esta también es un embriete. Es un poquito más pequeña. Podemos agarrarla también dándole un masaje circular. Recordemos que esos brinquitos y resoplidos son normales. Y así está hecha bolita. También tenemos una bebé canela. Los bebés canela se caracterizan por tener púas de color cafecito. Y su nariz y su máscara no están marcada. Vamos a ver una nariz un poco cafecito y la máscara muy clarita. Ella también es niña y es un poquito más dócil. Creo que la más dócil de las 3. Vamos a dejarlas descansar porque acaban de llegar. Necesitan hidratarse y recuperarse. Van a poder encontrarlas aquí y recuerden la dinámica. Bien chicos, ya vamos a ingresar lo que viene siendo la zona de tiburones. Esta sala es museográfica y es la última de todo el recorrido. ¿Por qué sale de tiburones? Porque va a hablar de puros tiburones si tenemos representaciones a escala de algunas especies. ¡Wow! Por ejemplo este que tenemos aquí en la parte de arriba es un tiburón zorro. Para los amantes de los tiburones aquí pueden documentarse y aprender muchísimo sobre ellos. Hay muchos muros con información. Igual aquí, bueno, por ejemplo, tenemos, como les mencioné, a escala las representaciones. Estos dos que tenemos aquí, que es el blanco y el martillo, pueden alcanzar los 6 metros de largo en su tapa adulta. El que tenemos en la parte de arriba es un ballena. Estos pueden alcanzar los 18 metros ya en tapa adulta. Lamentablemente esta especie está en peligro de extinción. Y los ejemplares más grandes que se han encontrado hoy en día alcanzan muy apenas los 9 metros de largo. Tachita para los humanos. Exactamente. Tenemos al tiburón tigre. Este puede alcanzar los 5 metros de largo. ¡Wow! Al toro, que alcanza los 4 metros de largo. Dato curioso del toro, es el único tiburón que puede nadar tanto en agua dulce como en agua salada. Y cuenta con la mordedura más potente de todos los tiburones. Tenemos un tiburón azul. Este puede alcanzar los 4 metros de largo. Al tiburón de adecisa, también se le conoce como puntas blancas. Si se acuerdan al inicio, vimos que puntas blancas es el personaje principal. ¿Es por esa parte? Exactamente. Ellos pueden alcanzar, como les dije, 2 metros de tamaño máximo. Y el tiburón zorro, que les mencioné al ingresar. Esto es como dato curioso. El tamaño de su cola puede alcanzar el mismo tamaño que el resto de su cuerpo. Y esto les sirve para el momento de cazar, ya que los utiliza como látigo aturdiendo sus presas. Podremos observar algunas mantículas reales picadas. Y aquí podremos observar que los tiburones tienen más de su actividad de dientes. Esto se ha debido a que si se les llega a caer uno, lo pueden sustituir muy fácilmente como pequeña sierra. Y el hueco que dejan vacío, que es el último, puede crecer el diente entre un día y medio a tres días. Es un proceso muy rápido y los tiburones pueden perder hasta 30 mil dientes a lo largo de toda su vida. O sea que el dentista de los tiburones no tendría trabajo. Exactamente. Aquí tenemos al pequeñito recién nacido que les había mencionado en la zona de playa. Esta es una cría de tiburón tornudo. Aproximadamente tiene unos 3 o 4 meses de nacido. Está bien bonito. Cuando nacen ellos pueden medir de 10 a 15 centímetros. Y ya en esta etapa adulta, como mencioné, 1 metro 20 centímetros. Increíble. Esto fue lo último del recorrido. Y lo siguiente que vamos a ingresar es a nuestra tienda de útil o tienda de recuerdos. Es muy importante recalcar que fuimos invitados por parte del acuario. Queremos agradecer muchísimo. Es muy importante para nosotros recordarles la importancia de la vida sin importar el tamaño. Si tienen corazón o no tienen corazón, como lo vimos. Es muy importante también acercarse. Ellos son personal calificado, con mucho conocimiento. Las preguntas, no importa que sean tontas, es muy importante que acerquen a ellos. Y de verdad, tienen la mejor disposición de podernos ayudar. Y también saben que van a encontrar a los ericitos de Erizo México. Queremos también agradecer a nuestro amigo, compañero. Que también, no sé si gusta decir tu nombre, también para que te puedan encontrar. Yo me llamo Josué. Y bueno, pues aquí prácticamente me encuentran toda la semana, excepto mi día de descanso. No hacen malos, también déjenlo descansar. Josué es una persona súper amable, comprometida y además conoce muchísimo de toda la información. Así que van a poder saludarlo y mandarle un saludo también de los amigos de Erizo México.